Aplica ante la primer señal de precaución que le indica justamente que debe disminuir la velocidad, aplica el freno de servicio y allí ya advierte que el freno no responde. Ya cuando ve que el freno de emergencia no responde, ya esto para todo esto, imagínense que estos son segundos que van pasando, tiene la cola del tren del Chapa 19 en frente, con lo cual allí, yo digo de alguna manera casi heroicamente, él vuelve, tratando de hacer ya el choque que era inminente, a aplicar nuevamente el freno de servicio.